At a time when reliable information is vital for public health Fake news about COVID-19 might be spreading even faster than the fact We're not just fighting an epidemic We're fighting an infodemic Fake news spreads faster and more easily than this virus And it's just as dangerous Piensa hablando o habla pensando Mira la situación actual y todo lo que está pasando Ser real, virreal, la venda en los ojos y en la boca no te la podrás quitar Ahora sí se acabó tu libertad ¿Qué pasó compadre? Revolución, hay que darles a todos con la madre en la canción Él le decía, mientras para unos hay la cuarentena Con mucho dinero era alegría La marioía sin trabajo, nada para llevar a la barriga Esa es la vida, camina, camina Con la bendición de papá Dios todo se olvida Pero déjame que siga ¿Cuál es la causa que determina? Algo que me inspira a decir cosas con tanta ira Permíteme que sea piedadoso con la mentira Resulta que de encerrado y he estado por muchos años Pero de cuerpo y no de mente Y ahora me da risa ver mucha gente que teniendo todo se quejan Hacen huevadas, no les aconsejan Falsos estados más falsos que la moraleja Pero mientras tú te quejas con todo lo que tienes Hay personas tras las rejas que viven y se mantienen El coronavirus no se detiene Gritan y murmuran los nenes Distecimiento social ¿De qué va? Ahora somos más antisocial A vegas sin panal Exterminación social Toma, youtubero Tu verdadero experimento social Pa' las redes que promueven No te enredes Historias pa' acabar Con tu ansiedad Tal vez te suene tonto y no lo puedas notar Estado zombie es en el que todos están Estado lamenta, estado vegetal Piensa hablando o habla pensando Mira la situación actual y todo lo que está pasando Virreal, ser real La venda en los ojos no te la podrán quitar Ahora sí se acabó tu libertad La revolución compadre Hay que darles a todos con la madre At a time when reliable information is vital for public health Fake news about COVID-19 might be spreading even faster than the fact We're not just fighting an epidemy Estado zombie es en el que todos están Estado lamenta, estado vegetal We're fighting an infodemy Fake news spreads faster and more easily than this virus La venda en los ojos no te la podrán quitar Ahora sí se acabó tu libertad Libertad And it's just as dangerous Revolución compadre Hay que darles a todos con la madre Yeah G.S. boy And it's just as dangerous Revolución compadre Hay que darles a todos con la madre G.S. boy And it's just as dangerous Vygén Áfé Vygén Vygén A